Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel. Amigos, vamos a hablar de José Antonio Avilés, y es que José Antonio Avilés se ha salvado de la nominación. La verdad es que a nosotros nos gusta José Antonio Avilés, porque aunque sea un poco metiche, pero la verdad es que le da esa vidilla al concurso. Será como será, pero todo el entramado y todas las cosas importantes que han pasado en Superviviente han sido gracias a su posmetedura de pata, a su que no para de hablar, y en este caso incluso podemos decir que la expectación es máxima, ya que Superviviente se está preparando para que por fin Rocío Flores hable. Hable, no sabemos de qué hablará, lo que sabemos es que Jorge Javier no para de frotarse las manos toda la noche pensando en que Rocío le va a dar su entrevista de oro. No sabemos si va a suceder o no, pero Jorge Javier se lo tiene muy que creído, aunque nosotros sabiendo perfectamente como Rocío que ella no se anda con rodeos y sabe perfectamente dónde tiene que poner y dónde no, no tenemos tan claro que se lo vaya a dar la entrevista del siglo. Sí que es verdad que José Antonio se ha salvado de la nominación, va a seguir una semana más, pero de seguro que sus compañeros todos lo van a nominar, porque sabemos que todos le daban la enhorabuena un poquito entre dientes. Ni Rocío Flores, ni Barranco, sabemos que ya pueden ver a José Antonio y sabemos que ya le tienen su poquito de manía. A lo mejor también es porque ya lo están viendo como un contrincante a batir para la final, ya que José Antonio tenemos que decir que como Superviviente está demostrando también sus dotes y hace muy bien las pruebas. Así que no sabemos qué es lo que pasará, pero bueno, seguro que esta noche vamos a escuchar en más de dos ocasiones a José Antonio y a Rocío discutir y comentar cosas sobre la madre de Rocío Flores. Y nada, como siempre ya sabéis que en Tony Channel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel, tu diario ruso. Gracias por ver el video.